José Manuel Tencio es uno de los 80 beneficiarios en finca 10 de Osa en Punta Arenas, a los que el Instituto de Desarrollo Rural entregó insumos para la producción agropecuaria. Él es uno de los agricultores quienes fueron afectados por la pandemia y hoy ya están viendo los resultados de los insumos recibidos. Estas familias forman parte de las 251 en fincas de Palmar y Piedras Blancas de Osa, quienes en enero de 2021 recibieron por parte de Linder alimentos para ganado, vacunos, cerdos y gallinas, fertilizantes, además de otros insumos agrícolas y veterinarios, para apoyar la producción y seguridad alimentaria de las personas. La iniciativa se desarrolló en el marco de la estrategia de Linder Motor Rural, que permitió tomar medidas en atención a la emergencia COVID-19 a través del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. El proyecto benefició a familias de los asentamientos como Finca Changuena, Finca Térraba, Finca 10, Surcop 3, Finca Punta Arenas, todas allá del territorio Osa-Golfito Corredores. Con una inversión de más de 57 millones de colones, la iniciativa se enmarca dentro del proceso para sostener o mejorar las actividades agropecuarias orientadas al consumo familiar y la venta de excedentes.